Volvemos a esta hora a la pantalla de Canal 21 en esta edición de Noticias. ¿Cómo han reaccionado los distintos estamentos ante la renuncia esta mañana o la bajada de la candidatura de Ricardo Lagos Escobar? Durante el día de hoy, fundamentalmente, varias figuras locales hablaron un poco de este concepto. Uno de ellos fue Camilo Benavente. Recordemos que durante este fin de semana el Partido Socialista de Chile inclinó su balanza en una votación secreto por la figura de Alejandro Guillé, dejando en el camino y sin piso político de esta colectividad a la figura, como es en este caso, el propio Ricardo Lagos Escobar. Esta mañana el propio Camilo Benavente, aquí en la zona, entregó sus impresiones. Lo que ha hecho el presidente Lagos es lo que ha hecho durante su trayectoria política. Lo que ha hecho es escuchar a la gente y recibir un mensaje, que en esta oportunidad fue un mensaje en donde el Partido Socialista y en donde él plantea que de acuerdo a sus visitas realizadas por el país no están las condiciones políticas y electorales para ejercer un liderazgo a nivel de nueva mayoría. Por lo tanto, bajo esas condiciones, él baja su candidatura. Es una mirada de un político que ha hecho mucho por nuestro país, que fue un presidente con un liderazgo muy importante y que hoy día escucha a la gente, escucha al Partido Socialista y baja su candidatura como deberían ser los políticos de hoy día. Reescuchar a la ciudadanía y responder con una manera frontal, asertiva, como son las cosas en nuestro país. Mira, yo creo que, como tú lo planteas, aquí hay situaciones que son coyunturales. Yo creo que de alguna manera la ciudadanía hoy día le está dando de alguna manera una jubilación, no solo al presidente Lago, sino también a muchos de los que estuvieron en política y que de alguna manera era un cierre a la concentración. Lago para la ciudadanía era un referente de las personas que estuvieron liderando los equipos de la concentración, dígase Camilo Escalona, dígase Soledad Alvear, Gutenberg Martínez, tantos que estuvieron y que hicieron muchas cosas positivas por el país, sin duda. Pero ya hoy día hay un nuevo camino, la gente entiende la política de otra manera, las demandas ciudadanas tienen un ejercicio más participativo y eso requiere también nuevo liderazgo, que podrá ser Guillermo, que podrá ser otro, pero en definitiva aquí hay una jubilación, a mi juicio, a la gente que estuvo liderando la concentración por mucho tiempo y que hizo cosas positivas por el país. La ciudadanía hoy día quiere otras cosas, quiere otro liderazgo, con más frontalidad, probablemente gente más cercana, gente que sea de alguna manera más políticamente correcta y es lo que la ciudadanía quiere hoy día. Yo desde mi visión particular creo que también hay que ser pragmático, nosotros necesitamos seguir liderando el país porque entendemos que hay que hacer reformas estructurales con el objetivo de lograr una igualdad, lograr una justicia social con más cierto respaldo y en ese sentido vamos a seguir apostando por una mirada progresista al país, yo creo que es lo que hoy día corresponde, y escuchar a la comunidad que es lo que ha hecho hoy día el Ricardo Aragua. Muy bien, y ahora nos vamos con el comentario de actualidad, Jorge Antonio Landaeta con nosotros en esta edición que como de costumbre forma parte del panorama de Noticias 21. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Entonces no hay buenas noticias, claramente en lo profesional, porque en el fútbol amateur ya les voy a contar, a pesar que ya lo deben saber. Primero, hablemos de Ñubulense, completó nueve fechas sin ganar, ya ni me acuerdo ya cuando fue el último triunfo de los Diablos Rojos, ahora cayó por la cuenta mínima. El más pesimista, ¿no es cierto? O el más optimista podría decir que ya está perdiendo por menos, está perdiendo por uno de diferencia. 1-0 perdió en calidad de visitante, pero la verdad es que a estas alturas ya poco y nada importa lo que está ocurriendo porque lo único que quieren, los hinchas, los dirigentes y me imagino que también los propios jugadores es que este campeonato termine. Pero la mala noticia es que aún quedan tres fechas y una de esas tres fechas es para enfrentar a Calera, que hoy día es el rival directo que tiene Ñubulense en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Peligrosamente se queda Ñubulense en la tabla de ubicaciones. Estaba mirando con el triunfo de Cobreló, ha subido a 32, está como a nueve, casi a diez puntos de Ñubulense. ¿Por qué? Porque ha ganado tres partidos seguidos. Tremendo descubrimiento. Cuando un equipo agarra una racha y anda y hace las cosas medianamente bien, Ñubulense, la apuesta que hizo con Pablo Abram, ustedes ya lo saben durante la semana pasada, les informamos acá, ¿no es cierto?, que no iba a continuar el ex técnico de Ñubulense ya a estas alturas y que Rubén Espinosa estuvo a cargo del equipo este fin de semana junto a Vicente Núñez. Mejoró en algo Ñubulense, pero no le alcanzó ni siquiera para el empate. Ahora este sábado de visita de nuevo, partido pendiente frente a la Calera, el colista de los colistas. Ñubulense está un poquito más arriba del equipo de la quinta región. Así es que veremos qué es lo que va a suceder. O sea, se están recibiendo currículos, está viendo. Yo no sé si Ñubulense está en condiciones de alargar, prolongar mucho más el tiempo de tomar decisiones con respecto a técnicos, quedando tres fechas. A lo mejor en estas tres fechas algo podría haber hecho el nuevo técnico y sobre todo también viendo lo que tiene para ver qué es lo que deja y qué es lo que sigue, no cierto, buscando para el próximo torneo. De Ñubulense lo dejamos de lado porque veremos qué es lo que va a suceder en los próximos días. Yo espero luego tener nuevo técnico Landero, Cierco Indurán, me parece que son los que corren con ventaja. Hablemos de la noticia no buena, sino que espectacular este fin de semana. Y así como yo he sido un crítico del fútbol AMFA, del fútbol amateur, me parece que hoy día hay que sacarse el sombrero, hay que aplaudir y hay que felicitar a cuatro importantes y tradicionales equipos tanto en el antiguo Andaba, hoy AMFA, no cierto, AMFA de Chillán. ¿Por qué? En primer término el Junior en Sub-18, posteriormente 21 de diciembre en la de 35, en la segunda adulta el elenco de Estrella del Pacífico y en serie de honor Roberto Mateos, mi querido Roberto Mateos, no cierto, ahí del sector de la calle Hernando de Magallanes, nace futbolísticamente el Roberto Mateos en años atrás. Bueno, todos ellos ayer, entre el sábado y ayer, se coronaron flamantes campeones de la Copa de Campeones a nivel regional. Nos van a representar entonces a nivel nacional como los campeones de este año 2017, torneo 2016-2017. Felicitaciones para sus dirigentes, para sus hinchas, para las familias de los jugadores como ayer lo hacían cada uno de ellos cuando eran entrevistados. Son tantos los equipos, son tantos que en realidad uno se puede quedar corto, pero desde los chicos de la Sub-18, que me parece que, ojo, ojo Ñublense, no es casualidad que hasta los 15, hasta los 16 años, con Pepe Lara ahora y hace mucho rato, yo diría que la última década, los que mejor han trabajado en inferiores en la octava región, fíjense que no es Ñublense, es el ANFA de Chillán, saca campeones regionales y la pregunta es, ¿y dónde quedan? ¿por dónde se van? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? ¿Quién le pierde la huella? ¿O quién le sigue la huella mejor? Para poder ver a esos chicos, al arquero, a la defensa, a los mediocampistas y a los delanteros, que lo han hecho bastante bien, Sub-13, Sub-14, Sub-15, ahora en esta Sub-18. Felicitaciones para el buen trabajo de ellos. Y ni hablar de los adultos, Serie Honor, no es cierto, Serie 35, y la quería o la nunca bien ponderada, Segunda Adulta, esa que juega a las 9 de la mañana, todos los domingos, sí, lo escucho bien, todos los domingos, como la canción, juegan los muchachos de la Segunda Adulta. Felicitaciones para ellos, felicitaciones, reitero, también para la Serie de Honor, en la de 35, entre varios ex-señublenses, Ángelo Lozano, Renan Franco, Rodrigo Doré, por nombrar algunos, Venegas, que fue recientemente operado, y tantos otros chicos que vienen desde muy chiquititos, la 21 de diciembre, jugando, así que, y el Roberto Mateos también, en el último tiempo, han hecho buenas inversiones, así que, muy, muy bien, felicitaciones. Dirigentes, lo vuelvo a insistir, hinchas simpatizantes, por supuesto, los jugadores, así que, muy bien, ojalá, sería bonito, no es cierto, que la Municipalidad le rindiera un homenaje, me parece que no es un disparate, deberían, en el próximo partido de Ñubulense, para que llegue un poco más de gente, deberían invitar a los cuatro equipos de Lanfa de Chillán, y entregarles un merecido reconocimiento y un aplauso, en el estadio Nelson Ayerso. Que estén muy bien, un gusto de saludarles con esta buena noticia, nos despedimos, y nos reencontramos la próxima semana. Feliz Semana Santa para todos. Gracias, comentarios a esta hora, junto a nosotros, con Jorge Antonio Landaeta, indicadores económicos, y volvemos con el tiempo. Carabineros informó de procedimientos policiales vividos en las últimas horas en delitos contra la propiedad. Una nueva jornada de lanzamiento, esta vez a nivel comunal, experimentó el censo de este próximo 19 de abril. En esta edición conocemos las reacciones de algunos actores locales de la política, ante la bajada de Ricardo Lagos Escobar. Y hoy comenta Jorge Antonio Landaeta, las novedades del deporte. Bien, vamos con los datos del tiempo. Cielo mayormente despejado en la zona, en la costa despejado a, no es cierto, en la mañana y algo de nubosidad por la tarde, con viento entre los 25 y 40 kilómetros por hora, en el sector costero de la provincia de Añoble. En la zona mayormente despejado, aquí el valle, Parachillán. Las temperaturas extremas mínimas 9, máxima 24 grados. En la zona de Concepción, la mínima 10, la máxima 22. En la zona de Los Ángeles, se anuncian 11 y 25 grados. Y en la zona de Leibu, 10 y 25. Todo esto con validez hasta las 20 horas de la jornada de este día de ya, como usted sabe, martes, martes santo. Actividades importantes que se viven y que vamos a seguirles contando también en nuestra edición de noticias. Con esto cerramos nuestra programación y les invitamos claramente para que se queden con nosotros. Ahora, sigan justamente con nosotros en la pantalla de Canal 21. Nos reencontramos en una nueva edición de noticias. Muchas gracias. Hasta pronto. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola, presentó Noticias 21. ¡Suscríbete al canal! Nuestros dientes son una parte importante en todo lo que hacemos. Nos dan calidad de vida y confianza en nosotros mismos. Nos permiten disfrutar de la comida y reír tranquilamente, dándonos la seguridad de vivir cualquier situación en forma positiva y natural. Por esto es muy importante obtener una restauración dental de aspecto natural. Esto es lo que te ofrecemos en Dental Company. Hacemos de la odontología una experiencia placentera en un ambiente de calidez. En Coca-Cola creemos que cada uno es feliz a su manera y se reflejan las decisiones que tomamos. Por eso queremos que siempre puedas elegir la Coca-Cola que más te gusta, el sabor original o las cero calorías de un sabor auténtico o un sabor liviano y sin calorías o nuestra opción bajas calorías, endulzada naturalmente con stevia y azúcar. Cada uno elige la felicidad a su manera y nosotros te ofrecemos una Coca-Cola especial para ti porque solo queremos que nunca dejes de ser feliz. Elige el color de la felicidad. Elige tu Coca-Cola. Beleza.